Estás sufriendo por tu traición Porque eres un solo amor Que eres sin ti Que eres sin ti Si eres sin ti Reconozco que eres parte ya de mi Y que a tu ser y de pensar Que si te veo por miedo a amar Que eres sin ti Que eres sin ti Que eres un solo amor Que me hace tanto daño Que eres un solo amor 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 Escribete a mí, reconozco que eres valoreña de mí Te amo ser y me he cansado, que se vea un buen normal Qué difícil es, qué difícil Qué difícil es, qué difícil Qué difícil es, qué difícil No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es un juego de la comienza